Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, estrenándose en esta nueva responsabilidad. Gracias por estar con nosotros, sobre todo el día de hoy, entendiendo que en la agenda está su presencia por primera vez en el Consejo Federal de Gobierno, que va a ser en Miraflores, hay mucha expectativa acerca de esta reunión, entendemos que no tuvo participación en las ocasiones anteriores, sin embargo hay una iniciativa muy interesante que surge del gobernador del Estado de Lara, Henry Falcón, que da la posibilidad de que este espacio sea como un punto de partida para retomar el camino del diálogo nacional. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un saludo a todas y a todos sus hogares. Bueno, en efecto, me incorporo por primera vez al Consejo Federal de Gobierno en esta condición de jefe de gobierno del Distrito Capital, para la cual he sido designado por el Presidente de la República. Ya había tenido ocasión de asistir en mi condición de ministro precedente. Sin embargo, ahora somos parte del equipo de trabajo, de las distintas unidades territoriales de la República, que tienen participación activa en el Consejo Federal de Gobierno. Y, bueno, allí se encuentran todos los factores que ejercen gobierno en Venezuela. Debemos recordar que Venezuela, en un Estado democrático y plural, tiene gobernadores de una corriente política y tiene gobernadores de otras corrientes políticas. Allí están representados, tú ya mencionaste al gobernador del Estado de Lara, por ejemplo, que es un gobernador de oposición. Hay que preguntarse dónde está el gobernador de Miranda, que en lugar de ejercer sus responsabilidades en Miranda y en Venezuela, ahora anda de paseo por el exterior. Allí es una buena ocasión, entonces, para verificar quiénes están trabajando por Venezuela, quiénes están aquí enfrentando las circunstancias por las cuales atraviesa la República y llevando adelante sus respectivos proyectos para bien de la comunidad. Planteamiento del diálogo siempre está sobre la mesa. Esa es, en sí misma, una instancia de diálogo. Por eso es verdaderamente lamentable que la desaprovechen el gobernador de Miranda y aquellos que tengan derecho a participar, pues, es lamentable que lo desaprovechen. No fue el gobierno del presidente Nicolás Maduro quien tuvo la conducta, que lamentablemente sí tuvieron factores de la oposición antichavista más radical, que han estado saboteando las posibilidades de diálogo. Es una intención, una disposición, una convicción del gobierno del presidente Nicolás Maduro, aquella que nos convoca a todas y a todos en Venezuela a resolver por la vía del diálogo, del reconocimiento, nuestras diferencias y poder enfrentar de manera eficiente las dificultades en cualquier caso. Hablando de ese reconocimiento y esa disposición al diálogo, ¿usted considera que estaría en capacidad de sostener un diálogo, por ejemplo, con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma? Mira, a este caballero, yo lo llamo un señor mayor, pareciera estar obsesionado conmigo, ¿no? Yo aquí en el distrito capital, que corresponde exactamente al municipio bolivariano libertador, ambas instancias tienen un mismo idéntico ámbito territorial, que es mucho menor que el de la alcaldía metropolitana. Esta función para la cual yo estoy ahora designado es apenas una porción del área metropolitana de Caracas. Aquí nosotros tuvimos 100.000 votos más que el señor mayor, que se la pasa obsesionado conmigo. Sin embargo, yo como a todo ciudadano, y sobre todo a los señores mayores, le respeto profundamente, yo lo espero, por ejemplo, en la Torre con Finanzas. Yo he hecho un llamado a todas las instituciones públicas y privadas, a que sin distinguo de ninguna naturaleza, nos sumemos todos a solucionar ese problema en la Torre con Finanzas. Ya hemos llegado al 50%. Se han incorporado instituciones públicas y privadas de distintas índoles, con el fin último de acabar con las condiciones de extrema vulnerabilidad de las familias que están allí asentadas. Y ya hemos llegado al 50% de las 4.136 familias, 5.000, perdón, 4.138 personas, 1.156 familias que allí habitaban. Ya hemos llevado esas familias y personas a la mitad. Y hemos logrado demoler y clausurar 10 pisos de los más altos que estaban ocupados. Y vamos a llegar al final. Yo lo espero a él allí y a todos los interesados, a todos los servidores públicos que nos sumemos a trabajar, no a hacer politiquería. Ahora, tengo verdaderamente escepticismo, porque lamentablemente ese señor mayor decidió tomar por el camino de la confrontación absurda, irracional y violenta. Lo hemos visto con el señorito Lorenz Salé, el que está detenido por toda la planificación terrorista de traerse unos francotiradores para acá. Por cierto, el señor mayor cuestionó al presidente Santos por haber expulsado al terrorista de Colombia. Y lamentablemente después vimos unos videos donde el señorito Salé reconoce que uno de los que más ha apoyado, de los políticos que más ha apoyado ese movimiento terrorista ha sido este señor mayor. De modo pues que soy escéptico, lamentablemente, porque no creo que él esté en disposición de trabajar por el país, ni por la patria, ni por la ciudad, sino que lamentablemente utiliza esas posiciones públicas para conectar, para apañar al terrorismo, para apañar a esa corriente que no tiene nada que ver con la abrumadora mayoría de Venezuela. Es mucho más que anti-chavista, es anti-venezolana. Y yo quiero resaltar aquí a un muchacho venezolano llamado Marvin Blanco, ¿sabes? El que ganó, el atleta que ganó la carrera 10K, que no es chavista, pero ganó esa carrera con un afiche de Robert Serra en la mano. Y él representa a la mayoría de Venezuela, que independientemente de si es chavista o no es chavista, lo que quiere es a la patria y aborrece la violencia, aborrece el odio. A esos venezolanos, como Marvin Blanco, yo les tiendo la mano. Yo tengo mucha más esperanza de que nuestro diálogo con esa Venezuela buena, que no tiene por qué ser chavista, va a rendir resultados fructíferos para todos. Mucho más que las carantoñas, que algunos factores que lamentablemente decidieron lanzarse por el tobogán de la violencia, del terrorismo, puedan dar. Acerca de eso que usted menciona, de la Venezuela chavista, hay un trabajo especial que sale publicado hoy en un diario de circulación nacional que hace referencia a que el chavismo enfrenta su peor crisis desde el 2003. Voy a citar parte de una encuesta que presenta este trabajo de investigación. Dice que el 67% de los encuestados por el IVAT considera que el presidente Nicolás Maduro votó el capital político. ¿Usted considera que esto es así? Bueno, yo me la paso en la calle y lo que veo es exactamente lo contrario. Es más, digo que aquellos factores que más odian, que más odiaron a Chávez y que más odian ahora a Maduro y a todo lo que les huela a Chávez, deberían darle las gracias de que, mira, Flores, tenemos un hombre responsable y serio. Te mencionaba, por ejemplo, a Robert Serra. Si hubiésemos tenido un irresponsable al frente, que hubiese convocado a drenar la rabia, no voy a utilizar la palabra que utilizó el otro irresponsable, que hubiese llamado a los chavistas a drenar la rabia contra cualquier cosa que se le atravesara, aquí no quedaría piedra sobre piedra. En cambio, el llamado de Maduro fue exactamente igual al que dio tras el asesinato de Eliezer Otaiza, otro sacrificado militante revolucionario, y cuando también, lamentablemente, perdimos al comandante Chávez. Nicolás Maduro ha sido un hombre responsable, que no ha llamado a sus seguidores a drenar la rabia, como podemos acordarnos que sí hizo su contendor en las elecciones presidenciales del 2013. Al contrario, tenemos un hombre responsable que ha sabido mantener el barco nacional por el sendero de la constitución, de la democracia, del reconocimiento. Y por eso yo soy optimista. Yo te quiero decir que al frente del gobierno del Distrito Capital, yo quiero interpretar esas siglas, G, D, C, no solamente como gobierno del Distrito Capital, sino también como gestión de calle. Y hemos ya salido, apenas estamos llegando, pero ya estamos en la calle. Hace un par de días, en un carro, manejando yo, teníamos al gobernador García Carneiro, del Estado Vargas, al general Benavides Torres, jefe de la red, y un representante del Ministerio del Transporte Terrestre. En un carro detrás nos seguía el comandante del Cuerpo de Bomberos, el jefe de la Corporación de Servicios Distritales, y un contingente de obreros y funcionarios. Y estuvimos recorriendo a palmo a palmo la autopista Caracas-Laguayra y tomando decisiones en el sitio, de poda, de remoción de algunas estructuras, de embellecimiento, de limpieza, de ordenamiento. Se está reforzando la seguridad de la autopista Caracas-Laguayra, un dispositivo especial de la Guardia Nacional Bolivariana. Y así vamos a continuar, con entusiasmo, con energía, trabajando por la gente, que es lo que la gente al fin y al cabo aspira. La gente no quiere guarimbas, la gente no quiere enfrentamientos, y sobre todo ahora que nos espera la Navidad, nos espera el fin de año. El venezolano, tercamente alegre, le va a echar a perder a los trovadores de la muerte su intención de acabar con la Navidad. Son unos grinch aquellos que quieran empañar la Navidad. Y los venezolanos, por más dificultades que tengamos en el terreno económico, en cualquier otro terreno, nosotros ponemos por delante nuestra alegría, nuestra confianza, nuestro optimismo. Y ya tú verás, vamos a pasar, hoy estamos en una reunión de coordinación, vamos a hacer una extraordinaria Navidad de calle. Los caraqueños y las caraqueñas van a disfrutar de unas Navidades y estoy seguro de que el año que viene lo vamos a iniciar con el espíritu del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez, siempre optimista y confiado en sus capacidades para transformar su realidad. Usted en esa respuesta ha conjugado varias variables, la interpretación y el trabajo en la calle. Si yo le doy tres palabras, ¿qué interpretación tiene para usted? Desabastecimiento, inseguridad y diferencias políticas. Bueno, las dos primeras son enemigos a vencer, vamos a derrotarlos. Y las diferencias políticas son naturales, sobre todo en una sociedad democrática como la nuestra. Nosotros tenemos que aprender a reconocer esas diferencias. El problema está cuando nosotros las diferencias no las aceptamos, no las toleramos y queremos borrar, desaparecer, aquellos que tienen diferencias con uno, que además pueden ser políticas, pero también religiosas, de equipo de béisbol. ¿Tú eres de qué equipo? Los Leones de Caracas. Perfecto. El mejor equipo de todos. Bueno, el comandante Chávez era del Magallanes, ¿no? Tenía ese defecto, pero saludo a los magallaneros. En todo caso, dentro de nuestras diferencias, nosotros podemos perfectamente convivir y querer a la patria, contribuir al desarrollo nacional. Y es una característica además del venezolano. Los venezolanos somos así. No nos calamos que nos traten de encarrilar por un solo tubo. Y bien bueno que seamos de esa manera. Y esas diferencias nos van a ayudar incluso a superar dificultades. De ese debate político, ¿cómo se logran concretar las propuestas? Por ejemplo, había una propuesta de la Caracas productiva. ¿De qué manera eso se puede materializar y hacerse tangible en la sociedad como un modelo? Mira, fíjate, ya nuestra hermana Jacqueline Faría, en el gobierno del Distrito Capital, había adelantado unos proyectos en el sentido de adecuar la estructura del gobierno del Distrito Capital para apoyar la Caracas productiva. Nosotros lo vamos a llevar a la práctica. En Caracas, como en toda Venezuela, hay una cantidad de iniciativas de esa Caracas productiva que apenas necesita un empujoncito para florecer. Y quienes me están escuchando lo saben, porque muchos venezolanos y caraqueños en particular son protagonistas, tienen el sentimiento y el empuje emprendedor, tanto en emprendimientos colectivos como individuales. Y nosotros desde el GDC vamos a impulsar esas iniciativas que ya tienen apoyo desde el Ejecutivo Nacional, pero que muchas veces de pronto requieren orientación, enlace, empuje, y las vamos a impulsar. Yo quería hacer un reconocimiento, Endrina, a esa mujer valiosísima que es Jacqueline Faría. Hay que ser muy mezquino o muy miope para no ver en todos los rincones de la Caracas que van haciendo, de la Caracas Nueva, la huella de Jacqueline, la huella de Jorge, Jorge Rodríguez, nuestro hermano. Hay infinidad de espacios públicos que han sido recuperados, el centro de Caracas, establecimientos educativos, deportivos en las distintas parroquias caraqueñas, que nosotros tenemos que reconocer. Yo no voy a ser aquí mezquino para creerme que conmigo nace una nueva especie o que vamos a empezar a decir o no. Estamos integrando el equipo que ya tenía Jacqueline en el GDC con el que va llegando. Y quiero decir además que una de las claves de su éxito ha sido el trabajo hermanado con la Alcaldía de Caracas. Y nosotros vamos a profundizar ese hermanamiento entre la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Se van a caer de una mata de coco aquellos que estaban haciendo apuestas de que vamos a entrar en una dinámica de confrontación entre la Alcaldía y el GDC, ahora que no hay un hombre y una mujer, sino dos hombres, en el gobierno del Distrito Capital y ahora en la Alcaldía de Caracas. Hemos designado al geógrafo Daniel Di Gimignani como Secretario General de Gobierno, que es un hombre que viene del equipo de Jorge en la Alcaldía, tenía tres años como director de control urbano, el presidente de la República ha aprobado su designación, y vamos a trabajar como un solo hombre, como una sola mujer, por la calidad de vida de las caraqueñas y los caraqueños. Antes de despedirnos quisiera que nos hiciera una reflexión, más allá de su investidura como jefe de gobierno del Distrito Capital, sino como colega periodista. Dentro de las conclusiones finales del encuentro de la sociedad interamericana de prensa se desprende, esta, periodistas venezolanos sufren el régimen más represivo de la historia. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, que es un disco rayado, que la gente, tanto en Venezuela como en el exterior, ya están habituados a ese tipo de pronunciamientos de la SIP. Lo raro es que fuese al revés, rarísimo sería que dijeran algo distinto. Bueno, le damos las gracias a Ernesto Villegas, jefe del gobierno del Distrito Capital, por haber estado con nosotros hoy en entrevista a Venevisión. Me imagino que de aquí sale al Consejo Federal de Gobierno. Seguro, allá estaremos. Gracias, Andrina. Un saludo a todas y a todos. Estaremos atentos a lo que ocurra en esa reunión.